¿Estoy volando con George? ¿Estoy volando con George? ¿Todo bien? Yo vuelo ¡La Chimba! No, lo mejor ¡Chimba! Ahí arriba están ellos Despegamos a 1800 Sostenidos ahí arriba del despegue ¡Excelente vuelo! ¿Si o no John? ¡Estaba muy bien! ¡Hija! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Dónde está la Hacienda La María? ¡Buenos! 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 ¿Qué vas a representar!?